Frank, y mencionas que no usaste nunca el alcohol, ni el tabaco, ni las drogas, que seguiste una buena vida, seguiste unas reglas que te enseñó tu mamá y ahora mi mamá, que es tu esposa, y el casarte con una mujer más joven que conoce mucho de los asuntos médicos y salud. Pero te quiero preguntar, ¿también tiene algo que ver tu salud de 103 años? ¿Tiene algo que ver el que tú hayas participado y vivido en bosques, estudiado los bosques, disfrutado de bosques alrededor del mundo, ese contacto con la naturaleza? Yo he tenido eso, y tengo compañeros que han muerto, y este, el trabajo no es lo más seguro, quiero decir que hay riesgos, especialmente en los fuegos, muchos de los forestales han muerto en fuegos, y cosas que yo he hecho, sí, pero en parte de mi vida era bajo techo, con la administración y tiene menos riesgo de eso, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que si yo fumaba, eso era nada más, me daría esta idea de qué malo con marihuana y alcohol y hasta la droga. Hay gente que lo hace y goza de eso. Y ahora está hasta médicamente aprobado para algunas condiciones. Sí, pero el hecho de que no he fumado es que no me gusta. Igualmente no me gusta el alcohol. Y este, eso hay otra cosa que lo he hecho mucho, pero por el gusto, digo, plantas y frutas y cosas así. Y resulta que ya dicen que son buenos para uno. Sí. Muchas gracias.